33 pasos de Jesús, hoy meditamos día 21 jueves, cuando cruelmente fue Jesús azotado, lo llevaron al Calvario, lo desnudaron para clavarlo en la Santa Cruz. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de contrición, Padre de las misericordias y Dios de toda consolación, cuya piedad nunca desprecia al corazón contrito y humillado, asegurando tú mismo que no quieres la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Aquí me tienes, Señor mío, rendido a vuestros pies, implorando el perdón de mis pecados, ablanda, Señor, este corazón duro, encende este corazón helado, dame lágrimas de verdadera contrición, para que pueda asegurar el perdón de mis pecados. Por lo cual te digo con todo mi corazón, Señor mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, en quien creo, en quien espero, a quien amo sobre todas las cosas, solo por ser tú quien eres bondad infinita. Me pesa en el alma haberte ofendido, y propongo firmemente nunca más pecar, asistido siempre por vuestra divina gracia. Así sea. Oración para todos los días, oh amadísimo Jesús mío, que por vuestro amor derramasteis la sangre, siendo clavado en la cruz para lavar las manchas del pecado original, y después glorioso, quisiste exaltar el amor con vuestro poder, sufriendo desprecios y multitud de dolores, para que gozásemos nosotros de vuestros prodigios y gracias sin fin. Por tan innumerables beneficios, Señor, te adoramos y te damos gracias, pidiendo justamente el aumento de nuestra fe católica, pidiendo por la destrucción de las herejías, la conservación de nuestros frutos y cosechas, la conversión de la humanidad entera, la salud de los enfermos, la seguridad de los navegantes, la paz entre los príncipes cristianos, la victoria contra los no creyentes, la redención de los pobres cautivos, y como soy yo uno de ellos, te suplico me atiendas con ojo de misericordia, para que penetra a mi alma con el poder de vuestros auxilios, pueda lograr al cabo de los verdaderos favores, la gracia que te pido. Así lo harás y así lo espero, amorosísimo crucificado mío, pues eres mi Señor, Dios de todo consuelo, y sobre todo no quiero sino que dispusiere, lo que dispusiere vuestra santísima voluntad, a la cual humildemente me acojo, para que me des lo que más convenga a mi alma en este mundo, hasta la vista de vuestro deseado divino rostro. Jesús amabilísimo, enséñame a tener paciencia, cuando durante el día pequeñas y mortificantes cruces prueben mi corazón. Amén. Meditación de este día 21, jueves. Cuando cruelmente es azotado y lo llevan al Calvario, lo desnudan para clavarlo en la Santa Cruz. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gozos a la cruz de Jesús. Con un afecto extremado, oh mi divino Jesús, para llevar tú la cruz ofreces hombros sagrados. Ay, cuán grave es mi pecado, pues tiene mal redención. Hacernos Jesús amantes de vuestra muerte y pasión. Con el pesado madero, va mi Jesús desangrado, por haber sido azotado de un modo cruel y fiero. Mas tú, divino Cordero, sufres por mi salvación. Hacernos Jesús amantes de vuestra muerte y pasión. Oh Jesús, el más obediente, que tolerando y sufriendo mi pecado tan horrendo, siendo tú tan inocente, te publica delincuente un pueblo sin compasión. Hacernos Jesús amantes de vuestra muerte y pasión. Las penas y dolores, que por mi amor padeces, a vuestro Padre ofreces por todos los pecadores. Y entre fatigas, dolor y sudores, alboroto y confusión, sufrís por mi tal pasión. Hacernos Jesús amantes de vuestra muerte y pasión. Así sea, gozos a la sagrada pasión de Jesucristo. A vuestros pies reverente remedio pronto esperamos. Por eso, diligentes, humildes, perseveramos. Y a boca llena llamamos nuestro Padre Redentor. En este mundo pedimos al Crucificado Dios, misericordia Jesús, misericordia Señor. A punta de flechas se rinde infielos a día de lo que hicieron imagen por su ciega idolatría. ¿Quién así podría sino virtud superior? En este mundo pedimos al Crucificado Dios, misericordia Jesús, misericordia Señor. A clavos, corona y lanza, flechas juntas a la impiedad, para inclinar la balanza de vuestra fina verdad. Así trueca en caridad, agravios el malhechor. En este mundo pedimos al Crucificado Dios, misericordia Jesús, misericordia Señor. Al que llagado de culpas mirase a Jesús contrito, en paz y salvo se queda, indultado del delito. De medio tan exquisito, ya Moisés fue mostrador. En este mundo pedimos al Crucificado Dios, misericordia Jesús, misericordia Señor. De una multitud de enfermos es del mundo la piscina. El ungido es para todo, es médico y medicina, alto en agua cristalina, que anda en ella el movedor. En este mundo pedimos al Crucificado Dios, misericordia Jesús, misericordia Señor. Vamos subiendo las gradas con el ánimo confiado, siguiendo bien las pisadas de Cristo Crucificado, pues ya nos ofrece atado las fuentes del Salvador. En este mundo pedimos al Crucificado Dios, misericordia Jesús, misericordia Señor. Todos los males rescatas, ya visibles como invisibles, vence casos imposibles cuando venigno nos trata, con razón el alma grata lo venera Redentor. En este mundo pedimos al Crucificado Dios, misericordia Jesús, misericordia Señor. Refieren los navegantes sus milagros a millares. Los de tierra constante los cuentan por centenares. Ángeles, hombres y mares alaban su defensor. En este mundo pedimos al Crucificado Dios, misericordia Jesús, misericordia Señor. Por su infinita clemencia, huyen de nuestra caridad, enemigos, pestilencias y maligna hostilidad. Solo tú en realidad eres el Divino Dador, misericordia Jesús, misericordia Señor. Oración de ofrecimiento Oh adorable Salvador mío, confiando en tu bondad infinita y por lo mucho que por mí hiciste y sigues haciendo, me entrego a ti en cuerpo y alma y corazón, y me abandono a los designios de tu providencia. Dispón de mí como soberano dueño, guárdame en tu sagrado corazón, cúbreme con tu preciosa y divina sangre, y no dejes que jamás me aparte de ti y de tu Santísima Madre. Ten misericordia de nosotros, Jesús benigno, pues se dignó tu clemencia, de padecer por nosotros, tu cruz Señor adoramos, tu triunfo celebramos y reverenciamos, por estos pasos que tú, oh Señor, padeciste en tu sagrada pasión y muerte, te suplico me otorgues la bendición que te pido, te adoramos oh Cristo y te bendecimos, con tu Santa Cruz redimiste al mundo, oremos, amorosísima María, Madre del Verbo Humano, te amo a ti elegida de Dios y a todos mis prójimos con todo mi corazón, almas, sentidos y potencias, y por este amor me pesa, amantísima hija de Dios Padre, me pesa, amorosísima Madre de Dios Hijo, y me pesa, fidelísima esposa de Dios Espíritu Santo, haber ofendido a las tres personas de la Santísima Trinidad, y haber agraviado a Dios, te pido el favor, y espero de vuestra caridad, me alcancéis del Señor el perdón de mis pecados, y la gracia para amar a Dios y a ti, todos los días de mi vida, con una fervorosísima devoción, amén. Señor Dios mío Jesucristo, que nos dejaste señales de tu pasión santísima, en la sábana santa, en la cual fue envuelto tu cuerpo santísimo, cuando por José y Nicodemo fuiste bajado de la cruz, concédenos oh piadosísimo Señor, que por tu muerte y sepultura santa, y por los dolores y angustias de tu Santísima Madre María, sean llevadas las benditas almas del purgatorio, a la gloria de los cielos, donde vives y reinas con Dios Padre, en unión con el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos, amén. Oh piadosísimo Señor Jesús, dales el descanso eterno, San José, amigo del corazón de Jesús, roga por nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén.